Totalmente, Fede, 25 minutos, entró a las 9 en punto, 9 y 25, se acaba de ir Florencia Kirchner, decíamos que el trámite iba a ser realmente muy, pero muy rápido, que prácticamente no iba a tardar demasiado, en esto de no contestar preguntas, presentar el escrito, cerrar el acta, imagino yo que la imputación la pude haber escuchado, esto no lo sabemos, seguramente Sergio Farella va a tener más detalles en un ratito, pero te digo que el escrito va en sintonía a lo que presentó tanto la expresidenta Cristina Fernández como Máximo Kirchner, habla de, obviamente, de causas anteriores, en donde ya hasta incluso había dictado su sobreseimiento, hizo foco en sus 15 años, de acuerdo al periodo que se está investigando, con lo cual ni siquiera era mayor de edad para participar de estas maniobras, primero, de lavado de activos, y segundo, de tener algún poder de decisión dentro de la empresa, teniendo en cuenta sus 15 años. Hay una crítica también deslizada hacia Margarita Stolviser, producto de lo que fue el hallazgo del dinero dentro de su caja de seguridad, ella pone allí que hubo como una decisión tanto de Margarita Stolviser como del juez Bonadio, de dar a conocer este dato más allá de lo que ella considera que el dinero es totalmente legal y ilícito, así que, bueno, esto es un poco el desglose de lo que voy viendo, de lo que fue el escrito presentado hace minutos, por Florencia Kirchner aquí en Comodoro Pife. Bien, apenas tengamos detalles, vamos a volver, Marcos, o más detalles, porque ya contaste, y mucho. Fíjate, hace un ratito nada más, mientras estaba adentro de los tribunales, duró 25 minutos, pero mientras estaba adentro, la madre de Florencia Kirchner, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, usó sus redes sociales, su cuenta de Twitter, para tuitear esto. Fíjense ustedes, a las 9 y 13 lo tuiteó, para amedrentar, ajustar y saquear, parte 3, esto fue lo que escribió, escrito, presentado hoy por Florencia Kirchner, y así empieza, un entrecomillado, hace ya casi dos años, en nuestro país se ha desatado una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial, y linkea al texto completo que publica la propia expresidenta en su página web, que entre otras cosas, dice lo siguiente, está dividido en distintos puntos, el primero, el segundo, y en el primero, entre otras cosas, dice que en uso de las facultades que confiaron los artículos 72 y siguientes, de la ley penal, vengo a formularle presente descargo, es exactamente como presentó, o esto fue lo que presentó Florencia Kirchner, en el cual solicitó, o el cual solicitó, se ha incorporado esta causa en el marco de la audiencia, a la cual he sido convocada, a fin de prestar declaración indagatoria, entre otras cosas, dice que, corroboran la inexistencia de delito en el caso sublitis y refutan de manera categórica la acusación que se dirige en mi contra, se impone y solicito que se dicte mi sobreseguimiento en orden a los hechos que se me endilgan. Después, en el punto 2, dicen, atención a la inusitada gravedad institucional del caso y las garantías constitucionales que se ven afectadas, hago expresa reserva de acudir ante la Cámara Federal de Castellón Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los organismos internacionales de derechos humanos por las vías legales pertinentes.